Lucía Solvera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, Presidenta. Quiero comenzar reconociendo a las miles de maestras y maestros de este país que verdaderamente luchan por cambiar a nuestro México. Y por eso quiero diferenciarlos a ellos de a quienes hoy se les están entregando estas leyes secundarias por parte de Morena. Y quiero que recordemos, vale la pena quién es la Sente, quiénes son aquellos a los que ahorita se rinden en vivas, se rinden en porras, y a quienes hoy Morena le está entregando estas leyes secundarias. Hace unas semanas platicábamos con maestras y maestros de Oaxaca y una maestra nos platicaba todo lo que sufrió para ascender en la carrera magisterial. Por años fue bloqueada por la Sente porque no venía a marchar, porque no venía a tomar calles, porque no venía a tomar plazas, porque no le daban puntos por venir a marchar, porque ella prefería estar en las aulas enseñando a las niñas y a los niños, cumpliendo con su vocación de servicio a favor de este país. Ese era su pecado y por eso la Sente no la impulsaba para ascender en la carrera magisterial. Finalmente, con la llegada de la evaluación, la maestra finalmente consiguió su plaza de dirección, pero nos platicó lo que sufrió para conseguirla. Cuando se presentó a hacer su evaluación, junto con maestras y maestros, literalmente con garrafas de gasolina, dirigentes de la Sente, llegaban a esas aulas y los amenazaban de que si presentaban la evaluación iban a prender fuego a ese salón. Y esto no es un mito, estas no son historias de fantasmas y están documentadas por medios de comunicación. Y esa maestra también fue testigo de cómo rapaban a maestras y maestros que presentaban sus evaluaciones. Eso es la Sente, esos son los amigos de Morena que hoy les están entregando estas leyes secundarias. De verdad, qué poca vergüenza todas las diputadas y diputados que voten a favor de estas leyes secundarias. En su conciencia va a quedar por toda su vida el votar a favor de estas leyes secundarias. Es corrupción poner a disposición de las dirigencias sindicales las plazas magisteriales. Y en el artículo 39 de este ordenamiento queda de manera muy puntual que las dirigencias sindicales van a disponer de los resultados de las evaluaciones. Nada tiene que estar disponiendo las dirigencias sindicales de lo que maestras y maestros ganan por sus méritos y capacidades. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que los sindicatos promuevan a sus cercanos y veten a los que no lo son. Ese es el único espíritu de este ordenamiento. Es corrupción el pase automático paranormalistas en el artículo 35 de este ordenamiento que viola la Constitución de manera flagrante. El párrafo octavo del tercero constitucional dice que todos los jóvenes podrán aspirar en igualdad de condiciones a una plaza magisterial. Yo no creo que estén muy felices miles de jóvenes en este país que estudian carreras de pedagogía y para ser maestros y que no son miembros de las normales y que hoy están siendo discriminados. Ese artículo 35 de este ordenamiento viola el principio de equidad y de no discriminación de nuestras leyes. Pero que quede claro, el único objetivo de Andrés Manuel López Obrador, de la SEP y del gobierno federal de aliarse el día de hoy con la CENTE es ganar una alianza electoral para 2021, es disponer de ellos para mandarlos a tomar calles, plazas a cambio de tener favores políticos. Nada tiene que ver luchar por los maestros, nada tiene que ver luchar por los niños. Es así como la mafia de la corrupción de las dirigencias sindicales se une con la mafia de la mediocridad y la ineptitud de esta administración y de este gobierno federal. Hoy pueden celebrar todo lo que quieran, que van a aprobar sus leyes secundarias, griten, celébrenlo. Pero miren, ya les ganamos los amparos de estancias infantiles y nos vemos en los tribunales. Estas leyes violan flagrantemente la Constitución. Ya sabemos que a ustedes no les gusta recibir amparos, váyanse acomodando, porque les van a caer miles de amparos de jóvenes que les están violentando sus derechos. Escúchenme muy bien, va a caer, va a caer, su ley corrupta va a caer. Gracias, diputado Macías Olvera. Tiene el uso de la palabra la diputada María de Jesús García.